Voy a hacer el pago del Shack Veinte Veintiuno Veintidós Y ahora viene lo que más gusta Porque además lo tengo como más le gusta Uno, dos, tres, cuatro y cinco Señores, soy del Shack Mira, mira Qué asco, mira Joder, la verita empujándolo para que no haya querido salir No, pero tengo una tía nudicona ¿No me has dicho que eso antes? No, pero cuando, eh No, pero cuando, eh Ah, yo Joder Tengo para el confón, con luz No te vas en canción, ven Hostia No, es que fallo, fallo ¿Están todas? 164 204 Tira más la pistola 62 109 A ver, quiero filmar la marcación Bueno, ok No me convence Mira que es cañón de precisión Me gusta la granada Me gusta la granada ¿Estás allí en el fondo con el sol? Auténtica, sí señor Es Sónica Es una granada Sónica De sonido ¿Qué? ¿Apuntas en el equipo? ¿Qué es esto? ¿Puedo ganar a Tinacho contigo? Vale ¿A quién me quedo en este equipo? ¿Todo esto de acá? ¿Todo esto de acá? ¿Tú cómo lo tienes? ¿Tú cómo lo tienes? ¿Vienes al equipo? ¿Tú lo llevas aquí más? ¿Te comiste el jabalito? ¿Paraste a recogerlo? ¿Puedo ir contigo y con Condut y Nacho? Por mí Listo, ya estamos ¿El Dartet? ¿Cuándo lloran los sauces? ¿Ven a esto? ¿Cómo? ¿Al Dartet? ¿Vale? Mira, ves, ves, ¿cuándo se ha aprendido ya? ¡El Dartet! ¡Ya, yo soy mejor, eh! ¿No jugarás al final? ¿No lo ha lavado porque ya lo ha lavado en tierra? ¿Estás chungo? No sé qué le pasa Solo me hace un tiro Pero le quito el pistón Y quiero un granaje, va El nuestro es SMS ¿SMS? ¿SMS? ¿El cajito? ¡SMS! ¡Ah! ¡SMS! ¡Qué bueno! ¡Está bien, está bien! ¡Pues TCS! ¡Aquí hay que ser rápido pensando! ¡TCS! ¡No, no, que escoja un nombre, tú haz lo que quieras! ¡No, TCS! ¡Háblalo con tu equipo, a mí no me lo preguntes, que te voy a ganar! ¡TCS, ¿no? ¿Sí o no? ¡TCS, ¿no? ¡TCS, ¿no? ¡TCS, ¿no? ¡Eh, pero estás rápido en esa, ¿eh? ¿Y no tienes abuela tampoco, ¿no? ¡No! El TAS, posa TAS ¿TAS? ¿Por qué TAS? ¿Ti Nacho? ¿Cuándo? ¡Ah! ¡Vale, era para eso! ¡TAS! ¡Para que saldrá más barato si no llevas este hombre! ¡Pero ya no lo vuelvo a hacer! ¡Hasta algo nos pone al equipo y yo filmaré! ¡Que si no son impares! ¡Vale! ¡Entonces ya no somos... ¡Ah! ¡Ahora somos TAS! ¡TAS! Teatro Auditorio de Salud Vale, el primer equip que juega es el equip de SMS contra el equipo TAS ¡Muy bien! Vale, ¿tens una monada? ¡Una! Consisteix en defensar la propia bandera la propia bandera al contrario es decir, per l'equip verd la bandera blava val dos punts y en cambio la brava val un punt pero el que está al mig es más fácil aconseguirla Y los de aquí tienen que ir a por esta pero esta también vale y los de aquí tienen que venir a por esta pero esta también vale Pero es más importante la que está más lluny ¿Vale? Per tant, ¿com es guanya? Aconseguint las dos banderas o almenys aconseguint la más importante que no te prenguin la teva, evidentemente y el equipo que no tria camp tiene un punto de más es como cuando un equipo de fútbol juega fuera que cuenta con más Quiero que quede grabado el momento de la moneda ¿Has hecho guarrerida española, no? Sí Espera, espera Venga, va Es que no la veo, tío Es que no la veo, tío Es que canto, canto ¿Qué? No la has visto, te lo juro Guarrerida española Guarrerida española Guarrerida española Tío Ucam primer ¿Vale? Contra él ¿Verd o azul? Azul ¿Vale? Aquí no hay que moverse, ¿no? ¿Dónde estamos? Solo por situarme El amarillo El amarillo No sé dónde estamos No sé en el mapa pero estaríamos en la parte de arriba La parte de arriba La punta En el camino estaríamos así No se lleva a ver Teneu 15 minuts, d'acord? Para aconseguir Si ningú aconsegueix res pues representa que guanya l'equip que no ha triat camp perquè té un punto de más Así que a vosotros al menos hauríeu d'aconseguir la bandera Brava A vosotros no cal que os esforceu tant però penseu que después cambiareu A vosotros os triareu, claro A vosotros tenen un punt d'avantatge ¿Vale? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿A dónde? ¿Hasta tu campo? Ah, la bandera Hòstia, abans la tenies allà Sí, però és que hi ha el sol que... Si te matan el camino A ver si queda ahí Mira, saps que... Vale, això per una banda L'altra banda... No, però... ¡Tinacho! 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 ¡A la patjada! ¡Tinacho! Dianas, dianas posadas en la parte que en el mapa sur como taronja O roja Según lo del tónico que sea uno Y ahora os enseñaremos a dianas Si no, las dianas son chulas A ver, aquí es aquel ¿Vale? Por los pelos Por la pose ¿Quién es este tío? ¡Es Bruce Lee! ¡Chop Nari! ¡Ah, el altra! ¡Ah, el altra! ¡Molt bien! Tenim 6 personajes importantes ¡Los personajes! ¡Ah, vale! ¡Si que tú! ¿Este quién es? ¡Este qué es! ¡Ah, Stewy! ¡Ese es 001! ¡Ese es 001! ¡Eso es un bicho! ¡Eso es alien! ¡Embarazado! ¡Esa es la Esteban! ¡Molt bee! ¡Es que se le ve! ¡Es que se le ve el color! ¡Que la he visto en color! ¡Esa la dejamos para el último circuito! ¿Vale? ¡Cadascú tindrá las seves dianas que las habrá de penjar! Disparar desde una línea que hay y después cambiar, treure la diana y poner una nueva para el siguiente. ¿Cuántos tiros hay por diana? ¡És! Tu apuntes, ¡Fins que no li dones no passes al següent! ¡Va! еше... I com va això? Comptarem el temps i els punts que et dones... et resta temps. Dos minutos menos cincuenta, pues lo que sea, un minuto diez. O sea que no es només anar a saco-paco rápido. Semi o auto. Semi, semi. ¿No has grabado nada más que ya se ha hecho? ¿Vamos a buscar la bandera? He buscado un poco más el pechete. Hasta la casa me voy. ¡Vamos! 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 Claro, después de dispararle... He hecho doscientas mil vagadas, el pobre Chuck Norris ha dicho... Bueno, va. Me muero ya. ¿Ya está? ¿Y esto? Ya. ¡Vamos! 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 ¿Y esto? El turmerico de cuenta, mierda. uell? Ese! Si te mantengo al lado, pasaste! Se ha llirado Esa llirá No, no, no. Si no es una, es la otra, ¿no? Vale, pues, vamos a buscar y a ver cuántos puntos que hay. ¿Cómo me vuelvas a asustar así? Gracias. 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 ¿Qué estás diciendo eso? Vale. En segundo lugar. En equipo. Txan-txan. 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 Esa es la yo. Ha estado muy bien. Muy bien. Pues si nosotras hemos jugado en el campo malo además. Y... Hemos jugado todo el rato en ese. Venga. No mueras. Para acabar... Primero. El premio al mejor equipo del día. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Oh. El equipo... SMS. ¡Ole! ¡Ole! ¡Bravo! ¡Fuera! ¡Bravo! ¡Fuera! ¡Bravo! No se nota que he puesto aquí dinero, ¿eh? Para ganar. Pues nada. Gracias. Unas palabras. No ha sido gracias a mi equipo. La bandera la he conseguido yo. Eh, no. Tengo que decir que nosotros también en respawn a la mierda, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya vamos al... ¿Cómo era? Un momento. Qué chuli. Tengo un diploma. Pues eso es mejor que no el fotomontaje de la otra semana. ¡Eh! 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 ¡Quiero dedicarle este premio a mi madre! Pel que fa al premi del circuit de pistola... Y sigue sin contrarle pipa. Pistola. Pipa, pipa. En tercer lloc, el moli. ¡Eh! 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 ¡Aplaus, hombre! ¿Que no te han enseñado a aplaudir con una mano? La pipa era automática. En segundo lugar al salgón. ¡Chécre! Me lo digas algo. Y en primer lugar... Cheto, cheto. ¡Pinacho! ¡Sí, señor! Espera, un aplauso. ¡Que se vea! ¡Ahí, ahí! ¡Mira qué silencio! ¡Todo! 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 Y el circuit de fusil en tercer lugar en tercer lugar en tercer lugar ¡Tinacho! ¡Vamos! ¡Todo! En segundo lugar Slip Swat ¡Bien! Me enseñan la ferida de... porque me he caído y porque la réplica iba mal Y el primer lugar es para... Esfinger ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Todo! ¡Todo! ¡Jonatas! ¡Te vaya para el hondo! ¡Yo me he caído! Bueno, ha hecho un minuto y seis segundos y restando que ha hecho cinc dianas nueve y una diana ¡Todo! ¡Todo! Hay que decir que la rèplica era la mía que le vendí, ¿eh? Pues ya está ¡Molt bé, muy bien! Como siempre, partidas muy curradas por Parteba y yo no tengo de... ¡Moltes gracias, eh! ¡Gracias por vuestro tiempo! ¡Gracias por vuestro tiempo! ¡Gracias a la Kyoko! ¡Un aplauso para la Kyoko! ¡Vamos! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Uni peep, urra! ¡Uni peep! ¡Uni peep, urra! ¡HURRA! Esta partida